¡Hola! Estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas querido aquí, vas a saber por qué. En ese caso te diremos que somos cuatro físicos y algunos que van a divagar de las rayadas que les modan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine, de música y de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. E invitaremos de vez en cuando a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisada, sigue escuchando a tu propio riesgo. Y el Oscar va a... ¡Pedro! ¡Hola, mi madre! Pues no es Pedro, es Juan y no es Almodóvar, es Hopfield. Este año el Premio Nobel de Física se lo han dado a John Hopfield y a Geoffrey Hinton. Sí, y lo que ha dicho el Comité de Nobel es que se lo han dado por descubrimientos fundacionales e inventos que han permitido el desarrollo del Machine Learning con redes neurales artificiales. O sea, a la física de sistemas complejos. Uy, aquí tenemos un buen melón, ¿eh? Están las redes sociales que arden, que si esto es física, que si se lo han dado a ChatGPT. Sí, de hecho hay unas declaraciones muy polémicas de una física alemana, ¿no? Sí, una influencia. Vamos a escucharla. Una influencia, sí. El premio Nobel de Física no fue a los físicos. Se fue a los científicos computadores para desarrollar los primeros networkes neurales, que se convirtieron la base de lo que ahora llamamos la inteligencia artificial. Si aún no te confundas que la física está en crisis, el hecho de que el premio Nobel de Física va a los científicos computadores, debería hacer que te crees. Bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Sabine Josenfelder? No, en todo lo contrario. No, yo creo que de hecho el problema para la física es justamente gente que opina como ella, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros que ya sabéis que somos físicos esféricos. De hecho, de esto hablábamos en el primer capítulo. O sea, la física no es lo que algunos que se autodenominan físicos creen que es la física, que es lo que ellos hacen básicamente. De hecho… Ay, perdona. No, perdona. Digo que, por cierto, estamos enhorabuena, ¿no? Nos han dado el premio Nobel a la vaca esférica. Sí, sí, totalmente. El artículo de Hopfield, desde luego, es una vaca esférica maravillosa. De libro. Sí, sí. Ahora hablamos del artículo. Sí. Perdona, José, que te he cortado. Ya no sé por dónde iba. Es igual. Sería una tontería. Sí, esto es una polémica de que si la física es la física de toda la vida, la física fundamental, la granjiana del universo, o la física es la que intenta poner matemáticas en las explicaciones de la naturaleza. Ah, sí. Lo que iba a decir, lo que iba a mencionar es, el otro día, no sé quién mandó un artículo, no fuiste tú, Javi, me parece, uno que hablaba, o sea, que mostraba cómo era la distribución de premios Nobeles y la… o tú, Mario. Y la distribución de trabajos que se publican, influyentes que se publican en la física. Y no había un solapemento muy grande. No, luego lo ponemos en las notas. Os contamos así visualmente lo que era. En un triángulo se ponía la física, la química y las ciencias de la vida. Si un artículo está en una esquina es que es de física pura, o de química pura, o de ciencias de la vida pura. Entonces, la distribución de premios Nobel está completamente en las esquinas. Y en el otro gráfico era el mismo diagrama y lo que se veía es que los artículos más influyentes de los últimos cincuenta años están por el centro, típicamente. Claro, que es donde está la física interdisciplinar. Efectivamente, y la ciencia interdisciplinar en general. Entonces, los premios Nobeles están premiando cosas muy marginales en lo que es la ciencia de hoy en día, que es claramente multidisciplinar. Claro, que esto es, de hecho, también de lo que hablábamos en el primer podcast, que la física de sistemas complejos, la física interdisciplinar es justo lo que está en auge ahora mismo. Y está en auge porque es que la física, la mayor parte de la física es eso. O sea, la física no son partículas elementales, eso es una parte muy concreta, muy específica de la física, pero ni siquiera hoy día es la más interesante. Sí, de hecho, los artículos que están detrás del trabajo porque les han dado el Nobel, que son fundamentalmente unos del año 83, 85, 82, estaban en ese gráfico y evidentemente están en el medio del triángulo. Desde luego, el artículo de Hopfield, lo tengo aquí delante, la verdad que es una vaca esférica de libro. Esencialmente lo que dice es, vamos a modelar el cerebro como lo haría un físico, de hecho él es físico. Y él dice, bueno, supongamos que las neuronas son variables que toman valores ceros y uno, y que todas disparan o no disparan, y que las funciones de activación, que tienen que ver con toda la corriente eléctrica que procesa una neurona, bueno, pues en vez de ser una función continua, con voltajes, etc., pues va a ser un escalón. Por debajo de un umbral es cero, por encima de un umbral es uno. Si no llega al umbral, no dispara, si llega al umbral y pasa, dispara. Eso en física se llama el modelo de Ising. Bueno, de hecho, él cita específicamente los modelos de Spinglas, que son unos modelos magnéticos, etc., que por cierto, el premio Nobel del 22 fue, 21. Del 21. Del 21 fue a Giorgio Parisi, precisamente por la física de los Spinglas, que eso sí se considera física, física. Y este hombre realmente lo que está... Aunque también era una vaca esférica. Sí, 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 totalmente. Y Hopfield lo que dice, bueno, vamos a hacer una vaca esférica, vamos a coger ese modelo que en principio está pensado para un Spinglas, ¿no? Para un sistema magnético con frustración, etc., y vamos a ver qué podemos decir del cerebro. Brillante, me parece brillante. El artículo es brillante. Hay una frase muy interesante que he sacado del artículo de Hopfield, que dice algo así. Dice, todo modelado matemático se basa en los detalles, y los detalles de la anatomía y la fisiología neural son incontables y del todo desconocidos. En muchos sistemas físicos, la naturaleza de las propiedades colectivas emergentes depende muy poco de los detalles incluidos en el modelo. Por ejemplo, las colisiones son esenciales para producir ondas de sonido, pero cualquier fuerza interatómica razonable las produce. Esto es exactamente la idea fundamental de las vacas esféricas. Es decir, la naturaleza es muy compleja, está llena de detalles, pero cuando uno quiere explicar un fenómeno emergente, esos detalles suelen ser irrelevantes. La mayor parte de ellos suelen ser irrelevantes. Son uno, dos, tres ingredientes los fundamentales y los que hay que capturar. Y, de hecho, yendo más al detalle del modelo que propone Hopfield en ese trabajo, en el propio artículo nos cuenta cómo modelos anteriores proponían que cada neurona podía modelarse con una variable real, esto es que podías graduar el nivel de su respuesta, y él dice, y eso era tan complicado que no se pudo avanzar en entender qué hacen cuando las conectas unas con otras, y por eso yo les voy a dejar que solo sean uno o cero, y vamos a ver si puedo hacer las cuentas. Bueno, una cosa que se nos olvida, que estamos hablando de artículos y no estamos diciendo qué artículos son, ¿no? El primero que hemos hablado, el del triángulo de los premios Nobel, es de Roberta Sinatra, y es un Nature Physics, creo recordar, y un Perspective de Nature Physics, y luego Mario Dino está en el... Sí, el otro se llama... ¿Cómo se lee el título del... Sí, es un artículo de Perspectiva, se llama A Novel Opportunity for Interdisciplinarity. Sí, esencialmente lo que está diciendo es, ¿qué pasa con la interdisciplinaridad en los premios Nobel cuando es la esencia de la ciencia del siglo XXI? Y el otro artículo que estamos hablando de Hopfield, que es otro de los que han mencionado en el comité de Nobel, se llama Neural Networks and Physical Systems, o sea que ya el título deja poca duda, ¿no?, de cuál es su perspectiva, With Emerging Collective Computational Abilities. O sea que él está intentando encontrar de dónde aparece la emergencia de... Bueno, propiedades superiores, digamos, del cerebro, emergentes del cerebro, como la capacidad de memorizar o de recuperar un recuerdo a partir de la física más elemental que se nos pueda ocurrir. Claro, es que este artículo no solo fue una piedra fundacional de lo que vino a ser todas las redes neurales y lo que acabó dando lugar a Machine Learning y todo eso, es que también es uno de los momentos claves de la aparición de los sistemas complejos como campo y del tipo de filosofía que se usa para hacer la ciencia de sistemas complejos. Joder, es que además habla de entropía, es que es increíble, esto es una cosa estupenda, ¿eh? Te estás poniendo. A mí me parece, la primera frase del artículo a mí me parece estupenda, porque lo que viene a decir, o sea, él cuenta, digamos, el objetivo de su artículo, resuma su trabajo en una frase, que es cómo la capacidad de computación puede emerger simplemente de tener unos sistemas muy simples que interactúan. En fin. Y eso es la leche, porque detrás de eso está todo. O sea, cómo funcionan las células. Las células son, ya lo contaremos en otro podcast, pero las células son como microprocesadores que están interactuando unos con otros y de eso surgen, digamos, los organismos, los tejidos, etcétera, de la vida. Las neuronas, igual, las neuronas son unos organismos, bueno, unas células muy sencillas de funcionamiento, a ver, muy sencillas, digamos, a grosso modo, lo que hacen es recibir una señal, la transforman en un mono, Sí, la agregan. La agregan y emiten o no emiten en función de la señal. Y eso, simplemente por conexiones, produce computación. O sea, es capaz de producir computación. Eso que dices es el segundo párrafo. El primer párrafo es más bonito, porque habla de, bueno, conocemos los circuitos electrónicos porque nosotros los diseñamos, pero el cerebro no lo ha diseñado nadie. Esto viene de la evolución. Así que no cabe pensar que la evolución tiene un plan de cómo conectar las cosas para producir pensamiento. Esto es una cosa que ha emergido por prueba y error. Claro. Este tío es brillante. Es brillante, a mí me parece brillante. Y esto es física, digan lo que digan. Sí, además nos hemos asegurado, nos hemos leído el artículo estos días y vamos, está mejor escrito y mejor contado que muchos, pero es claramente física, estadística, física de sistemas complejos, en su más pura definición. De hecho, claramente el tío no solo escribe bien este artículo, es un gran escritor. De hecho, hemos leído otro artículo, un anal review, luego lo pondremos en la revisión, en el que hace una reflexión personal sobre su carrera científica y también sobre lo que es la física. Sí. Y tienes ahí la primera frase para verla. Sí, la que empieza, ¿qué es la física? Le da tú si quieres decir. No, no, venga. ¿Qué es la física? Para mí, la física no es una disciplina. La física, el átomo, la troposfera, el núcleo, un trozo de vidrio, la lavadora, mi bicicleta, el fonógrafo, un imán. Todo forma parte de la disciplina. La idea central era que el mundo es comprensible, que deberíamos ser capaces de considerar cualquier cosa, entender las relaciones entre sus elementos constitutivos, hacer experimentos y con esa base ser capaces de elaborar una imagen cuantitativa y su comportamiento. Muy bien, Javi. Gracias. Gracias. Muy bien, el aplauso es para Hopfield. La verdad es que el artículo es una delicia, no solo habla de su perspectiva personal. Es un artículo que de hecho tenemos que darle a nuestros estudiantes de doctorado, porque es inspirador, ¿no? De cómo buscar un buen problema, que es un problema interesante. Cómo ser agradecido, por cierto, a tus mentores y a tus colegas y a tus estudiantes. Lo que pasa también es que esa visión de Hopfield, que se podría resumir en los físicos, es lo que los físicos hacen usando la metodología y su forma de pensar, es también algo de lo que ha creado polémica y se ha estado discutiendo mucho en redes sociales, porque ¿en qué pasa? Físicos. O sea, vosotros hacéis todo y los demás no hacemos nada y pues yo no estoy de acuerdo porque se puede estudiar el mismo problema desde muchas perspectivas y usando muchas herramientas complementarias y eso no quita que si se utiliza la forma de pensar, la forma de trabajar de un físico, no se está haciendo física, se está estudiando el vuelo de los pájaros, que nadie le dijo a Giorgio Parisi cuando le dieron el Nobel hace tres años que el vuelo de los pájaros no fuese física y estamos en las mismas. Es una forma de pensar, ¿no? Más que no solo lo que estudias, sino cómo lo estudias. Bueno, si tú lo has dicho, o sea, la física no es lo que, o sea, no es la materia que estudian los físicos, es cómo los físicos se enfrentan al mundo. Entonces, son las herramientas, las preguntas que te haces, el cómo las resuelves, cómo las abordas, es el intento de descripción cuantitativa de la naturaleza, eso es la física. Y da igual si la naturaleza es planetas, átomos, la silla, lo que quieras, los pájaros, lo que quieras. Entonces, mola cuando alguien escribe, y escribe también algo que tú llevas pensando mucho tiempo, ¿verdad? Es verdad. Volviendo a lo que pensamos que es física o que no es física, recuerdo en el libro de Duncan Watts, me parece que es la del Siglas de Libertad, decía que los físicos éramos como buitres, ¿no? Que están ahí encima viendo cosas y de repente encuentran un tema y se tiran todos ahí a recoger el tema. Yo creo que sí, que en cierto modo trabajamos así, ¿no? Nos interesa todo, estudiamos cualquier cosa, vemos cualquier cosa y de repente hay algo y hace todo el mundo roga. Pero no era una crítica, como tú, parece... No, 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 yo lo veo positivo. Bueno, él también, o sea, él no decía que éramos como buitres carroñeros, él lo que decía es que nos tiramos a un tema, pero que cuando los físicos entran en un tema, se vuelve interesante, decía él en la misma cita. Bueno, eso es un poco arrogante, ¿no? Pero él no es físico. Duncan Watts no es físico. Es matemático. Podemos hacer un ejemplo haciéndonos un poco de propaganda a los que estamos sentados en esta mesa. Los cuatro que estamos aquí ahora estamos últimamente interesados, por ejemplo, por el microbioma. Y el tipo de forma en que usamos los métodos que usamos para estudiar el microbioma son muy parecidos a los que se usa, por ejemplo, clásicamente para estudiar un problema físico como un movimiento browniano, que fue algo que en su día descubrió y describió un botánico. Y que escribió las ecuaciones, las ecuaciones para eso las escribió Einstein, del cual nadie duda que sea físico, ¿no? Pues se está aprovechando que ya estamos hablando de microbioma, un saludo a Rosa del Campo. Un momento publicitario. Sí, una cosa que yo quería decir también es que creo que un poco de la confusión que ha habido con este premio es porque la gente se ha lanzado a opinar, tanto los físicos de toda la vida, diciendo esto no es física porque física es lo que hacemos nosotros, los agujeros negros, las partículas y la mecánica cuántica. Que también es física. Yo también lo acepto con física. Como los estadísticos, científicos de computación, matemáticos que han dicho si esto es lo nuestro, ¿por qué dan un premio de física? Que también esto es lo de ellos, que me alegro de que se den cuenta que estamos todos en el mismo barco trabajando en estos problemas, pero creo que ha habido confusión porque a la gente no ha entendido muy bien lo premiado. Y es que la Academia Nobel, muy claramente ha dicho que les da el premio por sentar las bases de lo que luego sería el Machine Learning, la inteligencia artificial. No por el desarrollo del Machine Learning, la inteligencia artificial, que es algo en el que ambos han trabajado y en el que Hinton además, ya usando métodos que no son de física, ha aportado muchísimo. Pero no es por eso por lo que les han dado el premio. Les han dado el premio por establecer esas semillas, esos trabajos clásicos de principios de los 80, que es que mirándolos son ejemplos de libro de texto de física de sistemas complejos. De hecho, uno de los artículos que citan de Hinton, que es del 83, que habla de máquinas de Boltzmann, que ya la palabra Boltzmann es sospechosa, pero de nuevo, él hereda la idea esta de Hopfield, de un modelo de Ising aplicado al cerebro, bueno, un modelo de Spinglas, si queréis, aplicado al cerebro, y luego se plantea preguntas de alto nivel. Es decir, ¿qué capacidad, por ejemplo, él aplica...? Luego estos modelos se ve que no han aprendido muy bien o son difíciles de entrenar. El problema que tienen es que son lo que llaman modelos paralelos. Luego el propio Hinton fue el que se dio cuenta de esa idea de que es mejor crear capas, y esas capas es lo que ha dado el Deep Learning, ¿no? Las redes normales modernas se conciben como capas, ¿no? Y aquí, bueno, en principio estaba en los orígenes. Pero lo interesante es que luego él dice, bueno, ¿qué pasa con este cerebro sintético que hemos creado? Le podemos hacer preguntas superiores, ¿no? Entonces le hace desafíos, ¿no? Uno es lo que llaman la intersección de conjuntos. Por ejemplo, en nuestro cerebro claramente si decimos, ¿cuál es la intersección de animal y cosa que vuela? Pues automáticamente tu cerebro recupera información sobre ello. ¿Superman? Sí. Sobre pájaros, ¿no? Por ejemplo. Pues eso es una habilidad superior. Entonces, a la escala de estos modelos y de estos problemas, ven que esa manera de entrenar estas conexiones sintéticas, ¿no? De ceros y unos que habíamos visto con Hopfield, funcionan de esa manera, ¿no? O sea, tienen esa capacidad. Otra cosa que hacen es el concepto este del reconocimiento gestalt, ¿no? Que es una idea muy sencilla. Si tú a cualquier ser humano a partir de cierta edad le pintas dos puntitos y un paréntesis puesto hacia arriba y una rayita en medio, pues eso es una cara, ¿no? Porque tienes los ojos, la nariz, la boca. Los primeros emoticones. Los emoticones, efectivamente. Esa capacidad que tenemos de reconocer algo más abstracto a partir de algo sencillo, con esa propiedad de reconstruir cosas complejas de cosas sencillas, también lo mostraban estos modelos sencillos. Entonces, lo que decía Saúl, no es que este premio sea para las redes neuronales. Es que desde la física se hacen preguntas que sientan las bases para lo que luego ha sido las redes neuronales. Eso, por descontado. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta que Hinton es el que está detrás de los algoritmos de retropropagación, que ya estaban implícitos aquí, de hecho. Lo que dice en este artículo es que hay una manera, que deberíamos enseñar un ejemplo, un estímulo, ver cómo la red provoca una respuesta y luego readaptar los pesos de la red a esa respuesta. Eso es la definición de los algoritmos de retropropagación. Y lo grande de este resultado no es que uno diseñe ese tipo de sistemas ad hoc para que hagan ese tipo de cosas. Lo grande es que con elementos sencillos conectados de una manera determinada, eso emerge como una propiedad emergente. Claramente esto es un artículo de física, aunque Hinton no fuese físico. Fue de bando de tumbos, yo creo, hasta que acabó en psicología experimental. Pero todos los coautores, sí. Sí, es físico y no solo físico, sino que fue estudiante doctorado de Hopfield. O sea que estaba todo en casa. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo. Esto es un premio de física, es un homenaje a la vaca esférica. Hemos sido pioneros por tres semanas, que hemos lanzado este podcast justo antes de los Nobel. Sí, y es un premio de física y ellos desde el principio se estaban haciendo también preguntas de qué significaba esto para el cerebro, para el funcionamiento. O sea que es un premio también de neurociencias, también un premio de psicología y por supuesto también es un premio de matemáticas, de estadística y de ciencia de computación, porque también desde el primer trabajo se están preguntando... ¿Qué es la física? ¿Cuáles son los límites de la física? ¿Qué sirve esto? ¿Cómo se puede computar? Y ya pensando cómo podrían irlo mejorando. Pero es que claro, eso es lo bonito del enfoque multidisciplinar. Te haces una pregunta con un modelo físico y utilizas un método clásico de mecánica estadística para estudiarlo y te estás haciendo preguntas de computación, de neurociencia y avanzando en toda la vez y gente de todos estos campos ha entrado a trabajar con eso que han empezado ellos y lo han avanzado hasta lo que hoy en día conocemos. Ahora bien, quizá lo que se ha quedado viejo, estoy pensando, son los propios premios Nobel porque premian disciplinas, disciplinas separadas. O sea, están, digamos, dando un premio decimonónico. Bueno, era un premio decimonónico, claro, pero estamos en el siglo XXI. O sea, ¿qué sentido tiene dar un premio Nobel de física o de química si, de hecho, la frontera entre la física y la química no existe? O sea, la mecánica cuántica es la conexión entre la física y la química. Entonces, ¿qué sentido tiene separar así? ¿Qué sentido tiene dar un premio de medicina a cosas que en realidad son de biología y a veces son de biología, pero son preguntas fundamentales que se podrían estudiar perfectamente desde la física? O sea, es un poco ridículo de toda esta separación. Excepto el de literatura, quizá yo sí lo podía dejar aparte. En el famoso triángulo de las disciplinas del que hablábamos antes se ve muy claramente que muchísimos de los premios Nobel de química ya no es que caigan entre medias, es que caigan justo en la esquina de las ciencias de la vida. O sea, que es bastante absurdo. Esto lo que os iba a decir antes es que, por supuesto, yo creo que parte del problema es ese compartimento. Pero luego hay otro problema. Quizá este es el último ejemplo en el que Hopfield, por ejemplo, trabajaba prácticamente solo, o sea, que escribía los artículos, pero hoy en día la ciencia involucra a muchísimos científicos. Seguimos un poco con esta idea de premiar al héroe, de crear iconos en la sociedad y el premio Nobel perpetúa esa idea de que hay un genio que es el que hace una disciplina, una idea del siglo XIX, el romanticismo. Sí. El genio romántico que él solo va contra lo establecido. Revoluciona la ciencia. Hay equipos experimentales que tienen cientos de personas a lo largo de una carrera profesional y que incluso la propia atribución de la idea, porque a veces se dice, bueno, sí, ha pasado 200 millones de postdocs por sus manos, pero él tenía las ideas y eso no es cierto. Cualquiera que ha trabajado en ciencia, nosotros mismos, muchas veces las ideas son, emergen también de la discusión, de la conversación, de la duda. El que no quiera comprender eso es que no ha hecho ciencia de verdad. Si alguien es honesto y mira sus propios trabajos, incluso con, digamos, todas las ideas preconcebidas que tenga de ellos, tiene que reconocer que no estaba eso en su cabeza cuando empezó el trabajo si ha trabajado con gente. O sea, al final sale una cosa distinta y mucho mejor, realmente mucho más rica. Aparte de que el proceso es muy divertido. Yo digo que en realidad es muy difícil incluso saber en qué momento salió esta idea, porque tú estás ahí discutiendo, hablando de cosas, te dan resultados, de repente discutes con alguien, hablas con alguien tomándote un café y sale una idea, te recuerda algo que leíste de otra cosa completamente diferente. O sea, es que es dificilísimo. De hecho, yo siempre he pensado cuando se establece una conversación así en la que hablas de ciencia, estás intentando resolver un problema y tal, es como si acoplaras todos los cerebros y funcionaran como un único cerebro. Y están resonando ahí. Y estás, claro. Entonces, o sea, ¿a quién le atribuyes la idea? Cuando si sale en una conversación, determinada idea brillante sale en una conversación, ¿de quién es la idea realmente? De hecho, una cosa muy bonita que decía Hopfield en ese otro artículo que hablamos, que hace una reflexión sobre su propia vida, él discute el valor que tiene el enseñar a los jóvenes científicos a tener sus propias ideas, pero también a buscarlas e imponerlas. A mí me preocupa un poco que los directores de tesis impongan sus ideas a los estudiantes, que probablemente todos lo hagamos inconscientemente, pero hay que dejarles hablar, que duden, porque nosotros incluso pensamos que sabemos las cosas y a lo mejor no nos las hemos pensado tanto. Y esa duda del estudiante es la que te... No es mi caso, ¿eh? Yo tengo tesis que cuando empezaron no tenía ni idea. Sí, sí. ¿Sabor, le vas a decir algo? Sí, volviendo al tema de las disciplinas del Nobel, me hace gracia como cada vez que sale esta polémica que todos los años que se acaba discutiendo y además se discute a un nivel mayor porque está claro que hay algo que no funciona en el proceso, que hay algún tipo de sesgo, lo estamos viendo este año, por ejemplo, que de nueve premios en ciencias todos son hombres y los que trabajamos en esto sabemos que hay muchísimas mujeres que también merecen estas cosas. No hacen podcast de vacas esfricas, pero... Podrían, podrían. Es un tema complejo que necesitaría más tiempo del que tenemos ahora así que lo dejamos para otro día cuando tengamos aquí una chica que quiera hablar de ello. Pero me hace gracia que utilizan siempre como excusa para no hacer cambios. No, pero es que Alfred Nobel lo dijo de esta manera y lo vamos a dejar así. Alfred Nobel era un hijo de su tiempo que lo que hizo en su... Uy, me has asustado. Con unido explícito. Con unido explícito. Con unido inventó la dinamita. A ver, poned ahí el grillito que suena encima el grillito. Era un hijo de... Su tiempo. De su tiempo que inventó la dinamita y causó millones de muertes por ello. No, también. ¿Tenía sentido la división de disciplinas que hizo en su momento? Pero que eso no es razón para que tengamos que mantenerlo así hoy. Que si Alfred Nobel ahora levantase cabeza diría otra cosa porque claramente esto se ha quedado desfasado. Y por un lado a mí me parece bien que haya estos premios porque al menos una vez al año damos visibilidad al trabajo científico, a descubrimientos que pasan bajo el radar y se habla y se discute sobre ello. Pero lo que decíamos antes que se estén creando héroes, que se está buscando el personalismo, que se esté intentando encasillar las cosas en distintos campos. Esto todo podría cambiar y lo único que hace falta es motivación para cambiarlo y ya está. Bueno, y dicho esto, ahora llevo dos podcasts sin discutir por discutir, ¿no? Venga. Ahora sí que tengo que dar la razón a los que dicen que esto ha sido un poco oportunista. O sea, Hopfield es un genio, me ha quedado, no lo tenía tan claro, aunque sí que estaba, su nombre sí que lo tenía en mente, no me ha quedado tan, no había quedado tan claro. Para mí era completamente. Sí, yo sí le conocía. Sí, de hecho yo me crié con sus cosas. Sí. Esto lo hizo en los 80 y yo estaba haciendo la tesis entonces. Pero yo sí que veo que ha habido un poco de oportunismo en la Academia Nobel con el tema de la inteligencia artificial. Chagipity. Chagipity. O sea, de hecho, el Nobel de Química... Había una broma, ¿no? Había una broma de... Sí, de Philip Ball, de hecho, ¿no? Era de Philip Ball. No, pero no era de Philip Ball. Philip Ball lo criticaba, ¿no? O sea, se le decía que esto es una broma, ¿no? ¿No? ¿En serio? Porque alguien decía que qué va a pasar ahora, le van a dar el premio Nobel de la inteligencia artificial. No, es que la cosa es más graciosa, ¿no? Porque el de física ha sido a estos dos, el de química ha sido a los desarrolladores del algoritmo este de AlphaFold, que es gente que trabajaba en una empresa de inteligencia artificial. Claro. Y entonces, alguien que ha dicho el de literatura, entonces, Chagipity. O sea, yo creo que sí que hay un poco de oportunismo. Estamos en los años... Llevamos año y medio que no se habla de otra cosa que de la IA. Y yo creo que la Academia Nobel, bueno, en mi opinión, si no estáis de acuerdo, discutimos. La Academia Nobel ha querido aprovechar un poco esta ola, este tsunami de la inteligencia artificial para también decir, oye, que la inteligencia artificial se sustenta en las ciencias básicas o apoya las ciencias básicas. ¿Qué pensáis? ¿Que ha sido oportunismo o que ha sido casualidad? ¿Oportunismo? O sea, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de buscar notoriedad o algo así? Sí, de hecho, han conseguido mucha más notoriedad con la polémica que se ha creado con el Nobel de Física. Pero sí siempre se crea polémica. ¿Tú crees? En el Nobel de literatura. No, literatura... No, pero hablo... En los de ciencia no hay tanta polémica salvo el tema de género, por ejemplo. No suele haber mucha polémica de si era merecido. Porque todo el mundo dice, bueno, pues sí, era merecido. Hay tantas áreas que se le han dado a este señor. Para mí esto ha sido... Esto de Hopfield ha sido el Bob Dylan, digamos, como el premio a Bob Dylan en su día. Bueno, a Hopfield se lo podrían haber dado por otros de los temas que ha estudiado, pero... Pero habría sido biofísica, como el tema de Kinetic Blue Freed. Sí, de hecho, tiene el premio... Un premio a la física de la vida, también muy importante. Pero creo que el personaje clave en esta discusión es el otro. Es Jeffrey Hinton, que además de haber participado muy activamente en el desarrollo ya más... Sí, ciencias de la computación, de lo que ha sido la inteligencia artificial, es alguien que tiene opiniones muy fuertes y muy públicas sobre los peligros y los desarrollos que tiene la inteligencia artificial para el mundo contemporáneo. No sé si os recuerdo. Cuéntalo tú si quieres. No, no, no. Que sí. Yo cuando vi que se lo habían dado a Hinton, pensé, joe, se lo han dado básicamente porque este está ahora mismo en la alerta total del peligro de la inteligencia artificial. Skynet. A ver, no, no, no. Hay tres peligros en la inteligencia artificial y son distintos. Uno es una chorrada, el otro es razonable. Cuéntalos, cuéntalos. El primero es Skynet. O sea, la inteligencia artificial va a tomar el control y no sé qué tal. Eso es una gilipollas. Para los que no sois boomers, Skynet era la inteligencia artificial de Terminator de la que ya hablaremos en otro podcast. Exacto. Cuando hablemos de la catos, hablaremos también. Que básicamente lo que ocurría es que los ordenadores que se estaban utilizando constantemente de repente tomaban conciencia de autoconciencia y decidían matar a toda la humanidad. Eso era básicamente la idea. Esto es una chorrada por muchísimas razones. Entre ellas, porque estamos a... Lejísimos. A mil jodidas millas de estar ahí. Pero bueno, eso lo dices tú porque no sabes la inteligencia artificial que tienen los militares guardados en la bodega del Pentágono. Porque si nosotros tenemos chat GPT ¿qué tienen ellos ahí? ¿Eh? 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 Número dos. Corramos otro. Pon el grillo otra vez. Anda. A ver. La número dos es razonable. Las inteligencias artificiales nos van a dejar sin trabajo. Es un... A ver. Esto tiene tema. Bastante tema. De hecho, es una cosa que los economistas están planteando. Y una de las... Y ya está pasando. Más que un miedo en sí es ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería una sociedad en la que no tenemos ninguno que trabajar? ¿En qué se sustentaría? Sí. Sí. No. Es para comentar eso. A mí eso, fíjate, me suena cuando empezaron con que iban a meter maquinaria en la agricultura y los agricultores todos diciendo nos vamos a quedar sin trabajo. No. Ha cambiado el tipo de trabajo. A mí me da la sensación de que lo que va a cambiar es el tipo de trabajo. Pero ¿nos vamos a quedar sin trabajo? A ver, que nos estamos yendo de podcast. Esto da para un podcast pero la historia es en un sistema en el que digamos tienes esclavos que son máquinas porque sería un sistema de esclavismo. Vamos, tendríamos los esclavos que serían las máquinas o las inteligencias artificiales que lo harían todo. Todo. Y cuando digo todo quiero decir hasta el trabajo que ahora se considera creativo. O sea, pintarían, compondrían poesía, harían de todo. Bueno, pero en Roma y Grecia no. Es que no estaban a ese nivel. No estaban todavía a ese nivel. Pero tenían los esclavos y la parte de composición y otras cosas se la quedaban para ellos. Bueno, yo... Pero no todo eran esclavos. O sea, había una parte de tejido productivo que eran... Yo me alegro de que habléis de Grecia y de Roma pero lo dejamos por otro día. Vale, vale, vale. No, es que estaba interesante. Vamos a volver a Hinton. Bueno, número tres. Reconducimos el tema. Ese era el segundo miedo que yo considero que es un miedo razonable. Algo que hay que pensar. Bien. Y luego el tercero es si la fisión del átomo acabó dando la bomba atómica esto tiene sus peligros y tiene sus peligros en las manos inadecuadas. Y eso es... Ahí está Hinton y yo estoy con él. O sea, esto tiene peligro. Quiero decir, las inteligencias artificiales no seamos ingenuos. Son una cosa muy interesante, fascinante. Yo soy el primero en admitirlo y estoy fascinado con Chachipiti pero esto puede tener... Puede llevar... Potencia albélico. Claro, determinada toma de decisiones peligrosa acaba en manos de inteligencias artificiales y acordaos de la película de Kubrick que ya comentaremos también sobre el momento. Ya haremos otro podcast de Kubrick después del de la Catos. O sea, la historia es que esto se puede ir de las manos y se puede ir de las manos a lo bestia y es peligroso. Pero no crees que eso, por ejemplo, también pasó cuando descubrieron la pólvora o cuando descubrieron otras cosas. Y la bomba atómica. Y la bomba atómica. Estuvimos cerca de una extinción masiva. Mirad, yo leía ayer una anécdota de una chica en Twitter que es un poco ilustrativa. A nivel personal suyo ya la inteligencia artificial la ha fastidiado. Esta chica básicamente se dedicaba a comprar cosas viejas y vintage en mercadillos y no sé qué y a venderlas en Ebay. Y le iba muy bien. Era su forma de vida y además ha estado súper feliz porque le gustaba encontrar este tipo de cosas, venderlas y con eso mantenía su familia. ¿Qué pasó? Se encontró una máquina de estas del siglo XIX para básicamente hacer pastillas que le metes un polvo, presionas y salió una pastilla que estaba rota ni funcionaba ni nada. Era muy bonita. Breaking bad. Cogió y la vendió. Efectivamente. Incluso ya la había vendido y entonces el algoritmo de Ebay que tiene un algoritmo de inteligencia artificial para ver estas cosas decidió que eso era un aparato para hacer drogas y le cerraron la cuenta y no se la dejan volver a abrir. Con lo cual le han jodido el medio de vida. Le han fastidado la vida, claro. Y se ha quejado una y otra vez e incluso cuando algún humano le da el botoncito y le vuelven a abrir la cuenta la inteligencia artificial se la vuelve a cerrar. Bueno, entonces recapitulando con lo de Hinton. Yo creo que el de Hinton es mucho más controvertido que el de Hopfield. Aunque haya contribuido. Yo creo que está un poco... ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido del contenido o en el sentido de que es oportunista? Voy a especular. Yo me imagino que el comité Nobel dice que vamos a dar los Nobel este año. Todo el mundo está hablando de la IA y alguien habrá dicho, algún físico en el comité habrá dicho oye, que esto empezó con los trabajos pioneros de bla, bla, bla. Y Hopfield probablemente salió y ha dicho bueno, pero no se lo podemos dar a uno, ¿no? Habrá que dárselo a más de uno. ¿A quién podemos buscar? Y entonces apareció el nombre de este hombre. Siempre te había contribuido a las máquinas de Boltzmann. Bueno, es que sus contribuciones son muy relevantes. El backtracking es casi la puerta de entrada a la inteligencia artificial. Efectivamente, pero no tanto a la física. No, backtracking no es, ¿no? El backpropagance, perdón. Sí, no tanto a la física ni desde la física. O sea, sus trabajos desde la física son más como el que he comentado antes. El otro es más algorítmico, etc. Y resulta que este tipo además es un tipo influyente, un tipo que dimitió de Google hace un par de años precisamente para poder expresarse libremente, lo cual genera todavía más incertidumbre sobre la IA, Porque si este que le llaman el padrino de la IA dice, me voy de Google porque no me gusta lo que estoy viendo. Creo que esto se nos va de las manos y en Google no van a hacer nada para pararlo. Yo quiero poder expresar esto libremente. Entonces, creo que hay un poco de oportunismo, que no significa que no lo merezca, que este tío probablemente sea un tío brillante que ha cambiado el mundo. Bueno, a lo mejor más que oportunismo es una llamada de atención. A lo mejor esto es precisamente la apuesta de la pandemia. Sí, me ha recordado un poco a lo que pasa con los Nobel de la Paz, ¿no? Que muchas veces lo que están buscando es llamar la atención. Pues entonces lo que está diciendo. Cuando digo hablo de oportunismo me refiero a tratar de generar un debate en este caso con el Nobel de Física y no con el Nobel de la Paz. Es que, digamos que, a ver, una de las implicaciones de la ciencia es la ética científica. O sea, en la que conduce las cosas que descubre. La mayor parte de las cosas en las que trabajamos y hacemos no llevan a nada que pueda ser peligroso, pero hay algunos avances que sí. La propia energía nuclear. Y yo creo que, exactamente, y yo creo que el llamar la atención sobre eso y ponerlo en el candelero simplemente y a lo mejor tienes razón. A lo mejor han elegido concretamente a este hombre precisamente porque sus declaraciones van en un determinado sentido y la Academia Sueca igual ha decidido bueno, pues se hace esto. Dos pájaros de tiro. Claro. Y digamos está en el espíritu del premio Nobel porque Nobel lo que quería era premiar avances de la humanidad. Rectificar errores. Rectificar el error de la pólvora. Eso, básicamente. Claro, pero haciendo del abogado de la otra parte el argumento que usan los críticos es que darle un no... Esto no es física. No. Ya hablando de la partética de la que estamos hablando ahora es que darle el Nobel a Hinton le da como una especie de superioridad moral de respaldo a lo que le está opinando fuera de la ciencia y que lo que ellos están viendo es que este tipo de ideas lo que intentan hacer es poner cortapisas y poner regulaciones y que los gobiernos o la Unión Europea o tal controlen a lo que intentan hacer en las empresas y haya un freno al avance en este campo. Pero eso parte de la premisa de que lo que están haciendo las empresas no es meter un sesgo que lo están haciendo y un sesgo fuera de control. Bueno, de hecho esto nos lleva a la discusión del principio. En realidad incluso pensando en el buen hacer de las empresas que están intentando hacer las cosas mejor ser más productivas. Una empresa no perdamos de vista quiere ganar dinero. Sí, pero bueno pero independientemente lo puede hacer por medios morales o inmorales o más éticos o menos éticos pero incluso suponiendo que están intentando crear riqueza que es lo que pretenden crear dinero es crear riqueza y eso también genera empleo genera bienestar las sociedades mejoran etcétera pero aún así volvamos a la idea del principio de la baquia esférica de la física estadística el problema es la emergencia si estamos todos localmente intentando optimizar algo podemos llegar a un comportamiento emergente que no controlamos o sea yo lo de Skynet no digo que lleguemos a ese límite pero tampoco está claro cuál va a ser el comportamiento emergente no hablo de la conciencia de la guía de hecho el segundo de los miedos es el más importante desde mi punto de vista el tercero yo creo que se puede controlar con regulación o bueno se podría si hubiera voluntad pero la emergencia el segundo no porque el segundo es emergente y yo creo que nadie ni los propios economistas quizás los físicos si tenemos suerte igual invitamos a alguno para que nos hable de esto saben a qué va a pasar cuál es el estado asintótico de una sociedad en la que ocurre esto está claro otra cosa porque tampoco sabemos a fecha de hoy hasta dónde van a llegar las inteligencias artificiales o sea la gente piensa que Chagipiti es ya está ya hay inteligencia pero no está ahí todavía Chagipiti es un generador de texto y lo hace fenomenal o sea si ha demostrado algo Chagipiti es que la digamos la credibilidad no lo que pensábamos que era la última frontera no 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 lo que pensábamos que era algo genuinamente humano que era el lenguaje no lo es o sea es algo que se puede emular y se puede emular tan bien que no lo puedes distinguir de la realidad pero no va más allá Chagipiti no es un mago ni es capaz de hacer un montón de cosas y es muy torpe en determinadas tareas que podrá vencerse eso más adelante pero pero son son más hitos que hay que pasar o sea no estamos todavía ahí yo como científico de la complejidad lo que más me preocupa de la IA precisamente es la emergencia o sea que no sepamos cuando todos estos agentes automáticos interactúan qué va a pasar ya pero eso si te paras a pensarlo pasa con todo con todo pero a una escala planetaria aquí estamos hablando de una escala planetaria como el átomo la fisión del átomo no es lo mismo yo creo quién podría pensar que la fisión del átomo fuera a cambiar la faz de la Tierra lo que me refiero es que eso era un mundo decimonónico o sea la energía nuclear la controlaban cuatro o cinco potencias pero esto está distribuido el desarrollo de la IA está distribuido todo el mundo todas las universidades todas las empresas están intentando hacer sus modelos mejorar sus modelos bueno tenemos un experimento internet internet es igual y también ha emergido algo que no se esperaba empezó una red de comunicación y se ha convertido en una cosa que nadie imaginaba y probablemente internet o la dark web por ejemplo que ha emergido de eso ahora mismo sea el mecanismo de tráfico de personas tráfico de drogas dinero ilegal más grande que existe y amenaza incluso para la sociedad probablemente la amenaza más alta a la democracia venga de la dark web sí estoy de acuerdo y es un comportamiento una cosa así emergente pero yo creo que nos estamos metiendo en otro podcast muy interesante para el futuro vamos a ir recapitulando si queréis habíamos anunciado que podíamos comentar un poco sobre todos los premios noveles pero yo creo que el de medicina y fisiología al desarrollo de los micro ARN y el de química a Alphafold a los creadores de Alphafold que es algo relacionado también a la inteligencia artificial entran dentro de un tema un poco más amplio que teníamos pensado tratar sobre sobre qué es la vida y cómo es la biología hoy en día que mejor lo dejamos para otro episodio así que vamos a cerrar con nuestra vaca esférica del premio Nobel de física yo tengo una que si queréis la desarrollamos o si no la dejamos aquí con eso nos despedimos o sea en realidad en química han dado el premio Nobel a dos personas que trabajan en una empresa en el CEO de una empresa que es BigMind y de repente toda esa idea de el gran profesor que acaba consiguiendo el premio Nobel de física con la bata blanca con la cámara bata blanca ahí ha desaparecido o sea de repente el tipo este que aparece en un documental con el alfago y DeepMind y todo eso le acaban de dar el premio Nobel de química y de nuevo cuando se lo dieron a Einstein no trabajaba en una oficina de patentes yo creo que no ya no a Einstein se lo dieron en el 23 a mí no me importa que le dé el premio a quien sea al que lo merezca pero volvemos al debate de antes realmente él es el merecedor o ha sido la empresa DeepMind con todos los cerebros que han pasado por ahí con todas las ideas que se han generado bueno o sea yo después de ver el documental de Alfago que sí que recomiendo a todo el mundo a mí me parece que el CEO que es el Hazard me parece que se llama el apellido me parece que se era bastante el alma de todo ese proyecto o sea que ahí yo estaría convencido de que sí que ese era el alma pero no sabemos si la idea de Alfafol vino de un becario que pasó por ahí y dijo oye que yo soy biólogo esto se podría usar para la biología yo no eso sí que no lo sé le dijo toma un cheque pero probablemente la base que era Alfago sí que estaba ahí bueno es el reinforcement learning eso tampoco lo inventó que por cierto esta es otra también al final el problema que resuelve o en parte Alfafold que es el de plegamiento de proteínas que es como una proteína adquiere su estructura espacial es una cosa es una cosa en que los físicos de sistemas complejos también han trabajado mucho pero desde otro punto de vista y tenemos que reconocer que atacar el problema de forma algorítmica al final pues ha vencido a la fuerza bruta al método físico bueno recapitulando unas recomendaciones para la Academia Sueca tenéis que repensaros lo de las áreas y lo de los premios Nobel personales esto es muy decimonónico y hay que dar una vuelta como nos van a escuchar desde allí y aprovechamos a decir a Blackie Books que nos regale el libro de la Ilía que vamos a hacer un especial de él que no vamos a hacer Blackie Books exacto no no claro esto lo íbamos a comentar Blackie Books si has visto un pico en lecturas de la Ilía de la Odisea es por culpa nuestra tengo la anécdota definitiva esta mañana un alumno de ingeniería me ha dicho Mario llevaba años sin leer me he comprado el libro de la Odisea de Blackie Books y me lo estoy leyendo o sea hemos ganado un lector esto merece desde luego un aplauso bueno y creo que ya con esto nos podemos despedir un hurra por la física de los temas complejos y por la academia suca en este caso un aplauso chao chao adiós chau chao chau 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 Gracias por ver el video.